En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Sara tras ser hospitalizada recibió la noticia que tenía lupus, una enfermedad autoinmune. El doctor Tellez le advirtió que debería ligarse las trompas pues un embarazo en su estado sería de alto riesgo para su salud y su vida. Sin embargo, al poco tiempo, algo inesperado sucedió y Sara debió someterse nuevamente a exámenes médicos. Bueno, ya tengo todos los análisis. ¿Y? ¿Tú con qué método estás planificando? Pues, finalmente me puse el dispositivo intrauterino porque no me atreví a ligarme las trompas. Sí, el dispositivo es un método bastante seguro, pero no infalible. ¿Y entonces? Todo lo que has sentido últimamente es porque estás embarazada. ¿Qué? Sí, Sarita. Pero ahora más que nunca debes ser consciente de que un embarazo, en tu condición, es una amenaza para tu salud y tu vida. Sara sintió que le faltaba el aire. Ella no había buscado quedar embarazada, pero ahora que lo estaba, se sentía en una encrucijada. Sara no pudo contenerse más y empezó a llorar. Yo entiendo lo que usted me dice, doctor, pero es que esto es muy difícil para mí. En mis planes nunca estuvo tener un hijo tan joven. Es más, alguna vez llegué a pensar en abortar si quedaba embarazada, solo que no pasó y no tuve que hacerlo. Pero es que después de que usted me dijo que yo no debería ser mamá, a mí me cambió la vida y como que se me volvió una obsesión tener un hijo. Pero eras consciente de que no debías embarazarte y comenzaste a planificar con el dispositivo. No fue tu culpa que fallara. Yo sé todo eso, doctor. Inclusive, ya habíamos pensado con Cristian en adoptar un niño. Pero, si ahora estoy embarazada, no hay ninguna esperanza, ninguna posibilidad, por pequeña que sea, de que yo pueda tener a mi hijo. Me gustaría decirte que sí, pero sería llenarte de falsas expectativas. No te voy a negar que actualmente, aunque sigue habiendo riesgos, hay algunas clases de lupus que se pueden tratar y controlar durante el embarazo, pero este no es tu caso. Las posibilidades de que tú o el feto sobrevivan son muy escasas, Sara. Por eso es que insisto en que podrías pensar en interrumpir tu embarazo. Pero esa es solo una recomendación profesional. La decisión es únicamente tuya. En ese momento, Sara no se sintió capaz de decidir nada. Solamente le dijo al doctor Tellez que necesitaba tomarse unos días y luego salió a caminar. En medio del ruido y del tráfico, Sara recorría las calles mientras pensaba en todo lo que le sucedía y cómo en tan corto tiempo su vida había cambiado tan radicalmente. Pensaba en su embarazo, pensaba en el niño que quería adoptar. Se sentía muy confundida. Pero esta vez no quiso consultarle nada a nadie. No quiso hablar con Adaluz ni con su tía Sharon, pues sabía que ellas tenían posiciones muy diferentes. Esta vez quiso tomarse un tiempo y decidir sola su futuro. Su única duda era si debía contárselo a su esposo o esperar. Horas después, Sara llegó a su casa y se encontró con Cristian. Sara en ese momento sintió deseos de contarle toda la verdad a Cristian. Aunque no quería preocuparlo, tampoco quería mentirle. Solo que Cristian habló primero. Qué bueno, porque te tengo noticias, mira. Sara se conmovió. Hacía días no veía a Cristian tan feliz y tan entusiasmado con algo y no quiso abrumarlo con sus problemas. ¿Cómo te parece? Es... es fantástico. Mañana nos levantamos temprano. Yo te hago un desayuno riquísimo y nos vamos para el centro. Los niños siempre son una hermosura. Cristian abrazó enternecido a Sara. Estaba muy ilusionado con la idea de la adopción y también se sentía muy agradecido porque la iniciativa la hubiese tomado ella. Al día siguiente... Sara prefirió olvidarse de sus problemas y se dedicó a disfrutar con Cristian de la compañía de los niños en el centro de adopción. Ven, Sara, ven, ayúdame con Tomás y con el monito que no se pongan a pelear. Sí, pero ¿dónde están? Allá, allá se metieron debajo de la mesa. Sara fue a buscar a los dos niños debajo de la mesa. Los hizo salir con juegos y desde el otro lado del salón observó a Cristian. Lo veía tan pleno y tan realizado junto a los otros niños que no dudaba que sería un excelente papá. Lo único que lamentó en secreto y por un instante empañó su felicidad fue no poder darle un hijo propio. Al finalizar el taller en el centro de adopción a Sara y a Cristian les informaron que los dos debían ser mayores de 25 años para poder pedir un niño en adopción y como Sara apenas acababa de cumplir los 19 tendrían que esperar. Esto cuestionó a Sara mucho más. Pensar en interrumpir su embarazo ahora que sabía que antes de 6 años no podrían adoptar era una situación muy difícil para ella. Esa noche Sara tampoco fue capaz de decirle nada a Cristian. Pensó que se lo contaría el día siguiente pero cuando amaneció ella se levantó con una convicción muy diferente. No se iba a resignar. Iba a luchar. Iba a dar la pelea. Y la mejor manera de hacerlo era buscando una segunda opinión médica. En el fondo deseaba que alguien le diera una esperanza. Y así acudió un ginecólogo. Y esa es mi situación, doctor. Ahí están todos mis exámenes. Y según mi reumatólogo la mejor opción que tengo es interrumpir mi embarazo. Pero me imagino que usted no quiere. No, pero pues tampoco quiero morirme. Yo solo quiero saber si existe alguna otra posibilidad. Bueno, y dígame, ¿cuánto hace que tuvo la infección en los riñones? Hace unos tres meses, doctor. Ya, ¿y después de eso el lupus ha vuelto a mostrarse activo? Pues, no sé. Creo que los síntomas que he tenido han sido por el embarazo. Pero no sé si por el lupus. El ginecólogo revisó una vez más los exámenes de laboratorio de Sara y finalmente concluyó... Mire, yo le voy a ordenar unos exámenes nuevos pero por lo pronto basándome en los datos de estos análisis y por las fechas digamos que estaríamos en el margen de que su embarazo pudiera ser viable. Sara se estremeció. ¿Usted cree? Pues no quiero decir que no haya riesgos pero hoy en día hay muchas más posibilidades. Si usted sigue unos cuidados estrictos y asiste a unos controles permanentes es factible que yo la pueda tratar con medicamentos y llevarla bien a un buen término de su embarazo. Júreme que lo que me dice es cierto. No, le estoy dando mi opinión como médico. ¿Y si hay complicaciones? Mire, si llega a haber complicaciones pues en ese momento se decidirá pero ahora ¿para qué adelantarse a los hechos? Si usted decide seguir adelante con su embarazo visítenme la próxima semana y revaluamos el tratamiento pero si decide interrumpirlo busque a su reumatólogo él seguramente le aconsejará a donde pueda acudir para que la atiendan. Después de la visita al ginecólogo Sara quedó muy exaltada. Finalmente alguien le había dicho lo que ella quería oír que era posible que no tuviera que abortar pero las dudas la agobiaban y esa tarde cuando su tía Charon pasó a visitarla ella no pudo contener su ansiedad y terminó contándole todo. Uy, no, es el colmo que usted no me hubiera dicho nada Sara como si yo no fuera su familia ¿Pero qué le iba a contar, tía? Si la única alternativa que tenía era interrumpir el embarazo. Pues no, señorita esas cosas de mujeres siempre se tienen que charlar no se le olvide que dos cabezas piensan más que una. Sara miró de reojo a la tía Charon A veces no siempre, tía Bueno, bueno olvidemos el asunto yo la perdono Ay, lo importante aquí es que usted está embarazada y esa es la mejor de las noticias Ay, porque ya no van a tener que adoptar Tía usted no me ha entendido nada de lo que yo le he dicho, ¿cierto? No me ha escuchado Claro que sí y la entendí a la perfección El ginecólogo le dijo que usted sí podía tener un hijo que la iba a tratar y a controlar Entonces, ¿cuáles son las dudas? Que de todas maneras hay riesgos Pues sí Pero para eso están justamente los médicos, ¿no? Para eso estudiaron Además, el que la vio fue un ginecólogo ¿Y quiénes son los médicos expertos en los problemas de las mujeres? Ah, pues los ginecólogos Entonces, ¿por qué va a creerle más al otro? El tal doctor Tello ese Telles Ay, bueno, Telles, Yepes, ¿cómo se llame? Pero ese es un viejito Ay, debe estar más desactualizado que quién sabe qué No me dijo el otro día que todavía todo lo anotaba en máquina de escribir Eso es porque no debe ni saber enchuflar un computador Ay, en cambio el otro Ay, el ginecólogo que es más joven y más moderno Ay, me imagino que debe estar súper adelantado y más informado de todas esas medicinas de ahora Yo de usted no lo pensaría más si le pondría toda la fe al ginecólogo Ay, porque no se le olvide que la fe también ayuda Y alto, mi hijita Sara, en lugar de reconfortarse con la conversación con su tía Charon se sintió deprimida y se llenó de más inseguridad Fue entonces cuando decidió confiarle a Daluz lo que le estaba pasando Mira Sara yo estuve preguntando y averiguando todo lo que pude y la verdad es que cuando una mujer sufre de lupus un embarazo sí es de alto riesgo Que ahora existan mejores tratamientos y se mueran menos mujeres no quiere decir que no sea peligroso Tú deberías pensar las cosas con más calma y volver a hablar con el doctor Tellez que finalmente es el especialista y contarle todo lo que te dijo el ginecólogo para que te saque de dudas Eso es perder el tiempo No importa lo que le diga Yo sé que el doctor Tellez va a insistir en que interrumpa mi embarazo Y si él está tan convencido ¿No crees que es porque puede tener la razón? Pero él mismo me dijo que también existía la posibilidad Mínima Saritas Mínima Pero ¿Y si se equivoca? Entonces consulta a un tercer médico pero no decidas nada que pueda poner en riesgo tu vida Ay es que justamente es eso lo que me pasa que no puedo decir nada No me siento capaz En un momento pienso que debo interrumpir mi embarazo y a los cinco minutos que no Lo único que tengo claro es que a mí ahora sí me gustaría tener un hijo Perdóname si sueno muy dura pero si te mueres no lo vas a poder tener Es que ni siquiera puedes estar segura de que sacrificando tu vida tu hijo va a nacer Los dos se pueden morir Sara No sé qué hacer No sé No sé Y lo peor de todo es que no he sido capaz de decírselo a Cristian Y finalmente él es el que más derecho tiene a saberlo ¿Derecho a saberlo? Claro que sí Pero lo que él no puede es decidir por ti La única responsable por tu vida eres tú misma Eres tú la que debes asumir las cosas y no dejar que otros decidan por ti Pero decidir con sensatez con razones y no con ilusiones ni con deseos Las fantasías no salvan vidas Sara Los argumentos médicos y los especialistas sí En ese instante Sara se dio cuenta de que Adaluz tenía razón y se convenció de que debía olvidarse de sus ilusiones e interrumpir su embarazo Sara se fue decidida a contarle a Cristian que estaba embarazada pero que desafortunadamente debía abortar Sin embargo cuando llegó a su casa las dudas de nuevo la saltaron y la conversación con Cristian fue muy diferente ¿Me lo dices hasta ahora? ¿En qué habíamos quedado Sara? ¿No se supone que siempre ibas a confiar en mí? Si no te lo dije antes no fue porque no confiara en ti Es que no te quería traer solo problemas como siempre sino darte soluciones Sí, claro ¿Y qué pasó? Pues que llevo más de una semana en las mismas y no he podido encontrar ninguna solución ¿Y qué esperas que yo haga? ¿Que decida por ti o qué? Sara lo miró en silencio y finalmente le dijo Sí Cristian que se sentía frustrado e impotente y que no tenía una respuesta para Sara reaccionó con enojo y se dio media vuelta Sara de inmediato lo detuvo y lo hizo mirarla No te vayas Cristian no me dejes así ¿Tú crees que esto es muy fácil para mí? ¿Y es que para mí si es fácil? No, yo sé que no Yo lo único que quiero es oírte que me apoyes que me digas lo que piensas Tú sabes lo que pienso Yo me muero de ganas por tener un hijo pero si eso significa perderte no lo quiero Además ya habíamos pensado en adoptar ¿no? Sí pero eso era antes de que quedara embarazada Además tú sabes que antes de seis años no vamos a poder adoptar ningún niño ¿Y entonces qué es lo que quieres de mí? Yo no puedo hacer nada los únicos que saben son los médicos si uno te dice que te vas a morir y el otro te dice que no ¿Qué quieres que yo haga? Primero que todo no me grites Perdóname por favor yo no quiero herirte mira no te pongas a llorar ya es que no sé qué hacer estoy desesperada Sí pero llorando no vas a arreglar nada Mira yo no sé qué más decirte tú sabes que a mí me gustaría tener un hijo pero lo último que quiero es presionarte lo que decidas no lo hagas pensando en mí por favor Lo que decida o lo que decidamos Lo que decidas Sara yo no lo voy a hacer por ti porque después no quiero sentirme culpable de nada pero yo te amo y cualquiera que sea tu decisión yo te apoyo Sara se quedó desconcertada al escuchar a Cristian no sabía cómo interpretar lo que le decía en ese momento no sabía si la quería o no pero era claro que no sería él quien tomaría una decisión Cristian se encerró en el cuarto y Sara se quedó sola en la sala a medida que los minutos pasaban extrañamente comenzó a sentirse aliviada haberse desahogado con Cristian en medio de todo le había servido Sara se llenó de una fuerza inusitada y solo pensó en seguir adelante mirando al frente hacia el futuro y se prometió a sí misma que nunca volvería a mirar atrás porque hacerlo era lo que la frenaba lo que la hacía dudar entonces se incorporó y decidida fue a buscar a Cristian ya sé lo que voy a hacer Cristian Cristian la miró interrogante voy a asumir el riesgo voy a seguir adelante con mi embarazo ¿cuál será la reacción de Cristian? ¿apoyará a Sara en su decisión? y finalmente ¿valdrá la pena que Sara exponga de esa manera su vida? no se pierda el próximo capítulo de esta historia una producción de la Fundación Orienta con la actuación de Sandra Moya Hilda Demler Anderson Balcero Luz Miriam Villate Andrés Palacio y la actuación especial de Julio Medina narración Angélica Hernández música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido asistencia de dirección José Miguel Huertas libretos y dirección Janet Pacheco producción general Brújula Comunicaciones edición y mezcla crear sonido www.orientame.org.co teléfono en Bogotá 285-5500 espanta tus miedos no estás sola tú puedes hacer brillar una luz al amanecer lo que te escucha que te gustó la luz al amanecer es una luz al amanecer que te gustó que te gustó es una luz al amanecer Gracias por ver el video